Y en un país multicolor, nació una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar, por su alegría y su bondad Y en un país demoledor, nació una idea con razón Y fue priva de libertad, por ser tan solo la verdad Y todo esto ocurrió, en un país mutilador Donde tan solo la verdad, es la razón para matar ¡Suscríbete al canal!